Música Celebrando el octavo encuentro de percusionistas del estado Carabobo Una iniciativa que lleva a la fundación Pepe y sus tambores Toda una referencia para nosotros como parte de las políticas de nuestro gobernador Rafael Lacaba En materia cultural nos llena de alegría Música Ya culminamos nuestro octavo encuentro de percusionistas en honor a Eduard Pimentel Gracias a la Secretaría de Cultura del Gobierno de Carabobo y al Teatro Municipal de Valencia Música No será el único y el último, habrá mucho más, gracias a nuestro gobernador Rafael Lacaba Música Música